Este jueves 29 de abril, el grupo de mamis especiales de Salto tiene actividad, si mal no recuerdo, en el Rotary, ¿no? Sí, en verdad es para invitarlo a la segunda jornada de abordaje integral del autismo, que va a ser el 29, es el sábado a las 2 de la tarde, y el lugar va a ser el Rotary Club. Es en particular para invitar a todos, tanto como familias, a profesionales, a los que estén interesados en saber conocer más. Contanos cómo se compone la jornada, cómo va a estar programada. La jornada va a estar programada para que arranquen las 2 en punto, así que les pedimos que 13.30 se empiecen a recepcionar, más que nada para que agarran el lugar, para que se sienten. Está permitido que lleven el mate. En este caso va a venir el equipo de Pergamino, que es el equipo de Acercándonos, que es un espacio terapéutico. Son 6 profesionales, son 2 psicólogas, un psicomotricista, una terapista ocupacional, una psicopedagoga y una fonaudióloga. Es un equipo que trabaja en lo que tiene que ver el abordaje integral del TEA. Las temáticas a tratar, o sea, es un panorama de lo que se va a tratar. En generalidades en TEA, del diagnóstico al tratamiento, modelos de trabajo, va a haber un receso de 15 a 20 minutos y después se van a presentar casos clínicos, va a haber un abordaje interdisciplinario y una mesa redonda con espacios para preguntas. Lo que queríamos que estábamos hablando, que por ahí no lo habíamos dicho en notas anteriores, es que la jornada, como dijo Jessy, es abierta a papás, a profesionales y a docentes. En realidad es abierta a la comunidad porque lo que uno quiere es que se hable de inclusión y que todo... Cada vez estemos todos más informados, no como para saber cómo proceder en algún momento. Es gratuita porque nos han escrito muchos preguntándonos el costo. No tiene costo. En este caso se va a hacer a beneficio del jardín maternal y lo que se pide es que la colaboración sea simbólica llevando material didáctico, ponserojas, cartulinas, lápices. Sobre todos estos puntos que hacías referencia, sobre la temática, digamos, después, claro está, sobre cada uno de los puntos se puede profundizar de acuerdo a la gente, a la concurrencia, ¿no? Porque dijiste vos creo en algún momento que hay después una especie de... Sí, en realidad las profesionales son muy abiertas a que la gente les pueda preguntar y esa es la idea, que no sea una jornada así tan maestro y alumno, sino que sea más abierta y que la gente se pueda sentir cómoda, sí, esa es la idea. Que sea más un taller. Bueno, no sé si les queda algún otro datito para agregar. No, no, que se inscriban porque no quedan muchos lugares. Lo pueden hacer a través de la página de MAMIS, que es MAMIS Especiales Alto. Tratamos de centralizar todas las inscripciones ahí porque ahora estamos viendo cómo poder volcarlas todas porque tenemos gente inscripta por todos lados, por mensaje, por Facebook, por... Claro, para unificar un poco, a ver si les alcanza el lugar. Exactamente a la página de MAMIS, bueno, y la gente que no maneja Facebook lo puede hacer por mail a mamisespecialesalto.com Perfecto, así que recordamos que esto es el sábado 29, a partir de las 14 horas en punto en el Rotary Club de Calle de San Pablo. Sí, San Pablo 516. Y bueno, también agradecer a Camilo Alessandro que nos ha apoyado muchísimo en esta jornada lo queremos hacer público al reconocimiento y también se sumó mucho la gente de Chacabuco, Rojas, Arrecifes. Es una jornada un poco regional, así que estamos tratando de ver si logramos declararla porque viene mucha gente de la zona. De interés municipal. Por eso les pedimos que estén antes para poder agarrar lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!